Las agujas del tono Ahora están como tú y yo Juntas, justo en la mitad Lentamente yo giré Te alcanzaste y te toqué A la hora de la verdad De la estrella, de la estrella Corrió la voz El día va a llegar Viento veloz De mi cuerpo a tu cuerpo Cruzó el amor Voló el amor Amor de medianoche Amor que queda la ciudad Sobre los pecados pasó Un gacho blanco en la oscuridad Amor de medianoche De clandestina eternidad Luna medio muerta de ser Comprice de nuestra ansiedad Con la esperanza de cristal En un instante Un instante sin limar Amor de medianoche Amor de medianoche De clandestina eternidad Luna medio muerta de ser Toquice de nuestra ansiedad Amor de medianoche Sobre los dejados pasó Gato blanco en la oscuridad Amor de medianoche Muévete 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 Y deja paz a otro Quiero libertad Y tú no me la puedes dar Muévete Muévete Tú ya me has caducado Eras mi buzón Mi buzón Mi buzón Y ya cambié de dirección Mi calor Que debe ser constante Te apagaste Y voy por otro amante Como si fuera chica, chica, chica fácil Voy vendiendo fuego emocional Como si fuera chica, chica, chica fácil Pero soy la dura de pelar Muévete Muévete Deja la puerta abierta Muévete Muévete Otro va a venir No quiero levantarme No quiero levantarme A abrir Muévete 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 Date por despedido Soy alegre Sí, sí Y ya me has aburrido Como si fuera chica, chica, chica fácil Voy vendiendo fuego emocional Como si fuera chica, chica, chica fácil Pero soy la dura Como si fuera chica, chica, chica fácil Voy vendiendo fuego emocional Como si fuera chica, chica, chica fácil Pero soy la dura de pelar Como aves de plato Que a nadie se encanto Probando a los hombres Fuera y adentro A ver lo que siento Como si fuera chica, chica, chica fácil Voy vendiendo fuego emocional Como si fuera chica, chica, chica fácil Pero soy la dura de pelar Como si fuera chica, chica, chica fácil Voy vendiendo fuego emocional Como si fuera chica, chica, chica fácil Pero soy la dura de pelar Extraño Que extrañe hoy tu compañía Si apenas son catorce días El día en que te conocí Extraño Las cosas tiernas que me dices Borraste ya mis cicatrices Borraste todo mi dolor Que raro Que raro Que extrañe no sentirme triste Quizás será por lo que hiciste Me diste todo tu calor Extraño Extraño porque te quiero Extraño porque no puedo Vivir un minuto más sin ti Te extraño Te extraño Te extraño porque deseo Vivir un cariño nuevo Porque es imposible estar sin ti Porque es imposible estar sin ti Extraño 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 Las cosas tiernas que me dices Borraste ya mis cicatrices Borraste todo mi dolor Que raro Te extraño Te extraño Y no sentirme triste Quizás será por lo que hiciste Me diste todo tu calor Te extraño Te extraño Te extraño porque te quiero Te extraño porque no puedo Vivir un minuto más sin ti Te extraño Te extraño porque deseo Pedir un cariño nuevo Pedir un cariño nuevo Porque es imposible estar sin ti 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 Te extraño Te extraño Te extraño Acostumbrada a tenerte a mi lado, ya que me nimes en cualquier lugar Esa mirada que a cuarenta grados mi cuerpo hace temblar Cómplice de mi tentación, abre tus puertas a mi corazón La noche está al caer sobre mi piel Fue por la vida y van ando sueños, que sin desmayos me acerquen a ti Al despertar nada ha sido engaño, tu rastro sigue ahí Cómplice de mi tentación, abre tus puertas a mi corazón La noche está al caer sobre mi piel No hay nadie que me haga sentir hasta el último beso Logrando todo lo que hay en mí hasta el último aliento Ya no hay nadie como tú Que despierte tanto amor en una noche Cuando me siento tu llegada a casa, soy un latido a punto de estallar La tachicardia pronto me amenaza, no puedo controlar Cómplice de mi tentación, abre tus puertas a mi corazón La noche está al caer sobre mi piel No hay nadie que me haga sentir hasta el último beso Logrando todo lo que hay en mí hasta el último beso Logrando todo lo que hay en mí hasta el último aliento Logrando todo lo que hay en mí hasta el último aliento No hay nadie como tú No hay nadie como tú Que despierte tanto amor en una noche No hay nadie que me haga sentir hasta el último beso Logrando todo lo que hay en mí hasta el último beso Logrando todo lo que hay en mí hasta el último aliento Logrando todo lo que hay en mí hasta el último beso La noche ha vuelto a ser infiel No me ha dejado compañía Solo esperé el amanecer La un día Le invento sueños Le invento sueños A mi piel Donde me besas Como antes Pero el silencio De tu voz Es grande Se acabó Se acabó la chispa Que me di encender La sensación de estar haciendo mi tope Que el amor hay que ponerte más No me basta solo con estar siempre contigo ¿Dónde fueron tus caricias a parar? ¿Será que existe otra persona en mi lugar? No me puedo desenamorar Aunque ahora tenga que besar En la huella que dejó tu amor Sentimiento Fuera adentro No dejarás vaciar de ti mi corazón Sentimiento Fuera adentro Con el recuerdo de tu cuerpo y tu calor No dejarás vaciar de ti mi corazón Se acabó la chispa que me dio encender La sensación de estar haciendo mi mujer El amor hay que ponerte más No me basta solo con estar siempre contigo ¿Dónde fueron mis caricias a parar? ¿Será que existe otra persona en mi lugar? No me puedo desenamorar Pues prefiero tu infidelidad Que perder el rasgo de tu amor Si tu sentimiento juega adentro No dejarás vaciar de ti mi corazón Sentimiento juega adentro Con el recuerdo de tu cuerpo y tu amor Sentimiento juega adentro No dejarás vaciar de ti mi corazón 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 de hacerle una pausa a la vida no tiene sentido seguir cuando el problema es el corazón no, no lo fácil que es discutir sin ver cuánto puede seguir la mezcla de orgullo y amor es enemiga de la razón tú y yo podemos hacerlo solo tenemos que hablar tú y yo tenemos que hacerlo por nuestra felicidad es duro pedirse perdón si ha sido reciente el dolor se opaca la luz del amor cuando no hay comunicación sí tú y yo podemos hacerlo solo tenemos que hablar tú y yo tenemos que hacerlo por nuestra felicidad tú y yo podemos hacerlo solo tenemos que hablar solo tenemos que hablar tú y yo tú y yo tú y yo tenemos la obligación de hacerlo por nuestra felicidad de la luz del amor Gracias por ver el video. Nada entre tú y yo, nada impide este beso, se nos desnudó, algo más que el cuerpo. Te voy a llenar, todos mis latidos terminan en ti. Siento palpitar los cinco sentidos que se abren a mí. Nada entre los dos, ni una nube de seda, solo nuestra voz, más y más nos enreda. Nada que tocar, más que la piel, su fiebre y su tensión. Crece sin parar, con cada contacto sube al corazón. No, nada entre tú y yo, sigue así, tal como lo he soñado. Solo siento amor, si es así, no puede ser pecado. Nada entre los dos, la pasión no quiere ni esconderse. Solo siento amor, algo así no puede detenerse. No, nada entre tú y yo, ni siquiera el espacio. La luz se apagó, y el reloj va despacio. Nada que temer, solo abandonarnos junto al placer. Nada que esperar, el rocío ardiente ya nos va a quemar. No, nada entre tú y yo, sigue así, tal como lo he soñado. Solo siento amor, si es así, no puede ser pecado. Nada entre los dos, la pasión no quiere ni esconderse. Solo siento amor, algo así no puede detenerse. No, nada entre los dos, la pasión no quiere ni esconderse. No, nada entre los dos, la pasión no quiere ni esconderse. Tan como lo he soñado Todo ciego amor Si es así No puede ser pecado Nada entre los dos Amanecí tan sola La cama tan vacía El corazón se me fue Sin decir si volvía después Tanto sufrimiento No podré aguantar Ese hombre que tanto amo yo No me quiere más Lluvia de amor Y llanto Mi rostro vas mojando Mezcla de esclava y mujer A la que siempre ha sabido vencer Rota en mil pedazos Sin poder de hablar Ese hombre que tanto amo yo No me quiere más Fui pequeña y en tus brazos Me hiciste crecer Tan deprisa Que a este cielo Yo alcancé Sin estrellas me has dejado Sin estrellas me has dejado Amanecí tan sola Amanecí tan sola La cama tan vacía El corazón se me fue El corazón se me fue Sin decir si volvía después Tan deprisa Tan deprisa que hasta el cielo Yo alcancé Sin estrellas me has dejado Por otro querer Por otro querer Con qué derecho Yo sigo siendo tu mujer Sin estrellas me has dejado Sin estrellas me has dejado Sin estrellas me has dejado Un día puedo ser libre Como un mago Pintar el camino Con un eterno dorado Con un eterno dorado Ver la vida sin prisa Dejar de tu vista Y tomar baño de sol Baño de sol Baño de sol Si quiere Dios Un día cambio de horario Un día cambio de horario Un día cambio de horario Y con ello poder alcanzar Amores de potrabando Que me perfumen de lluvia De amor y de luna Tomar baño de sol Baño de sol Baño de sol Baño de sol Baila conmigo Como se baile en la tribu Baila conmigo Y acabará siendo mío Ay, ay Baila conmigo Como se baile en la tribu Baila, baila conmigo Y acabará siendo mío Si quiere Dios Un día ocupo tu mente Para lograr que te entregues a mí Ay, tenerte latente Ser látima vera Tu sangre altera Y tomar baño de sol Baño de sol Baño de sol Baño de sol Tomar baño de sol 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 Como se baila en la tribu Baila, baila conmigo Y acabará siendo mío Baila conmigo Como se baila en la tribu Baila conmigo Baila conmigo Me duele tanto caminar de nuevo en mi soledad No soy yo, me siento extraña Me cuesta tanto apagar el miedo a no verle más Quiero verlo esta mañana Parece ser que no soy una ave sola Sé que yo no puedo esperar Parece ser que lo encuentro en cada hora No me canso nunca, me gusta soñar Soy de aquellas que les gusta disfrutar libertad Yo no soy independiente Yo necesito un amor que abrace mi realidad Como el resto de la gente Parece ser que no soy tan liberada Porque me fascina volar Porque me fascina volar Parece ser que prefiero sus llamadas No, 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 no puedo estar sin su cariño Sé que no, no, no puedo estar sin su calor Yo sé que le puedo amar Sé que yo no puedo estar en soledad No, 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 no puedo estar en su destino Por favor, no sé qué hacer si él no está No puedo mirar atrás Sé que yo no puedo estar en soledad Soy de aquellas que les gusta disfrutar libertad Yo no soy independiente Yo necesito un amor que abrace mi realidad Como el resto de la gente Parece ser que no soy tan liberada Porque me fascina volar Parece ser que prefiero sus llamadas No, no, no puedo estar sin su cariño Sé que no, no, no puedo estar sin su calor Yo sé que le puedo amar Sé que yo no puedo estar en soledad No, 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 no puedo estar en su destino Por favor, no sé qué hacer si él no está No puedo mirar atrás Sé que yo no puedo estar en soledad Sé que yo no puedo estar en soledad Oye, cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Sé que no, no No, 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 no puedo estar sin su cariño Sé que no, no, no puedo estar sin su calor Yo sé que le puedo amar Sé que yo no puedo estar en soledad No, 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 no